Javier Gómez tiene un estilo de vida aspiracional. El joven profesional salió del país a sus 18 años en busca de cumplir sus sueños. A los 18 años me fui a Costa Rica, donde estudié en la universidad. Cuatro años de administración de empresas, fui modelo también en Costa Rica. Luego volví a Panamá, donde estuve un año y como dos años. Y luego de ahí me partí a Miami, a Estados Unidos, a empezar el sueño. Y luego de vivir en Miami por 10 meses me mudé a New York, a Manhattan, donde vivo por ya 16 años. Su carrera de modelaje lo catapultó. Sin embargo, prosiguió sus estudios universitarios. Hoy día es un reconocido artista y empresario panameño. Llegar a New York, entre muchos trabajos como modelaje, etc., fui donde estudié fotografía en NYU para poder ejercer y llevar a parte uno de mis sueños, que fue la fotografía, que el cual en el 2008 me catapultó a la fama en Norteamérica. People Magazine fue donde tuve lo más prensa a nivel mundial, digamos. Interesante fue estar en vivo en el Today Show en NBC. Y luego de ahí, que otros que me han gustado, Fox News, Good Day New York, también en Telemundo y con Ismael Cara. Los nuevos proyectos que estoy enfocado ahora es tratar de sacar el arte fuera del marco y llevarlo a la parte de hogar. Y estoy ahora, acabo de crear una colección, que es la colección de Panamá, Panamá Collection, que estoy lanzando ahorita en marzo, inspirada en los rascacielos de Panamá. Ha compartido su experiencia con perfiles que van desde jefes de estados hasta íconos del fútbol. Una de las piezas que me gusta es la que tiene Bill Clinton, que me encanta personalmente, pero a él también le encantó bastante, entonces tiene una memoria especial. He colaborado desde, bueno, con Pelé, que fue mágico trabajar con él. El aura de Pelé es increíble y él quiere mucho Panamá, él vino a Panamá muchas veces. Fendi Casa también ha sido una colección muy importante con mi arte, con Oprah Winfrey, con segmentos en la televisión de Nate Berkus, es una gente conocida en Estados Unidos, ¿no? Creó su propia marca de lujo, donde plasma su arte, y fue reconocido como talento emergente de América. Javier Gómez es una mente brillante. Gracias por ver el video.